... Boycott al decreto ley que reforma los grados universitarios. 50 centros públicos y otros 20 privados han acordado esta tarde una moratoria. No aplicarán el polémico decreto hasta el curso 2017-2018, es decir, no habrá hasta entonces titulaciones de tres años. Al contrario de lo que mantiene el ministro Baird, aseguran que el nuevo sistema no supondrá ningún ahorro para las familias, que mermarán la calidad de la enseñanza y que será un caos para la comunidad educativa al permitir que un mismo grado pueda durar tres años en un campus y cuatro en otro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El principal imputado en el fraude de los cursos de formación se ha negado hoy a declarar ante la jueza que instruye la operación Z. El sumario miente, el sumario es tendencioso y realmente han sacado a la policía unas conclusiones totalmente erróneas. Gerardo Crespo alega que falta un informe de Hacienda. No hablo dentro, pero si fuera y sin cortapisas. Asegura que es víctima de una trama que la Junta daba el visto bueno a todo lo que hacía y por tanto a las actividades presuntamente delictivas de las que se le acusa. Vamos, que los políticos le ayudaron a conseguir las subvenciones y luego le dieron la espalda. Mientras el PSOE critica que los todavía conselleros de Facenda y Educación hagan campaña electoral desde el coche oficial, Alfonso Rueda confirma que la crisis de gobierno en San Caetano se hará pronto. Básicamente porque Elena Muñoz, la candidata en Vigo, y Jesús Vázquez, el de Ourense, también necesitan tiempo para explicar su programa. Rueda ha hablado sobre los rumores de falta de unidad en torno a la candidata viguesa. Muñoz estuvo en un acto en la ciudad olímbica este fin de semana, pero a él no acudió ningún miembro del partido. Saberán como a partir de ahora, no hay ninguna dúbida de que el partido va a ir a trabajar como una sola persona para que Elena Muñoz gane las elecciones. Eso no me preocupa en absoluto porque esto es lo que va a ser así. Va a estar respaldada sin ningún tipo de fisuras por el Partido Popular de Vigo. La Fiscalía de Vigo ha denunciado la contratación de una cuñada de la teniente de alcalde, Carmela Silva. Hue Televisión ha hablado con una antigua compañera de trabajo de la supuesta enchufada. María asegura que la cuñada de Silva dejó de acudir a su puesto de trabajo a los dos meses, pero que cobró durante al menos cinco años. Durante ese tiempo, María llegó a recibir llamadas desde el ayuntamiento, instándola a que intentase llevarse bien con su compañera. De entrada quería estar en mi sitio, que ella se sentaba en mi ordenador y yo, y tú atiende ahí. O sea, era un poco, no, conmigo no, su actitud no fue muy déspota y en una ocasión me dijo, tú no sabes quién soy yo. Datos de los que últimamente siempre presumía la DGT, los de la reducción de la siniestralidad diaria hasta hoy, porque la tendencia positiva se rompe en enero, tanto que en Galicia perdieron la vida el doble de personas que el año pasado. Cinco más que el mismo mes de 2014, nueve fallecidos frente a cinco, un 125% más. Empeoramiento que se extiende al conjunto de España, 88 muertos en carretera, 27 víctimas más. Razones, un parque móvil envejecido, exceso de confianza y consumo de drogas. Primer acuerdo de Estado entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Rajoy y Sánchez, firmaban esta tarde en Moncloa el pacto contra el terrorismo yihadista. Consensos como el que ahora forjamos contribuyen a hacer de España un país más seguro y del conjunto de los españoles una sociedad más libre. Finalmente, la prisión permanente revisable no aparece en el texto de forma explícita. Se remite al sistema de penas del Código Penal que sí la contempla. El PSOE ha añadido una cláusula que hace constar que no está conforme con esa figura y que cuando la mayoría parlamentaria se lo permita, lo modificará. Mañana se registrará en el Congreso sin el apoyo de más grupos parlamentarios. Muy tranquilo, muy tranquilo. Totalmente tranquilo, muy animado y con ganas de declarar y de que por fin podamos defendernos. Ha sido tres años de indefensión. Es el principal imputado en el fraude de los cursos de formación y también el primero que pasa ante la jueza que instruye la Operación Z. Gerardo Crespo llegaba hoy dispuesto a declarar, aunque finalmente no lo hizo, por la ausencia de un informe de Hacienda. Si tuvo tiempo para acusar al presidente de la Junta de mentiroso, Crespo mantiene que todo lo que hizo fue refrendado por la Junta. Ha conseguido poner nervioso al presidente de la Junta que la consellera de Trabajo tuviera que dar explicaciones, que varios altos cargos tuvieran que irse y que se endurecieran los controles de los cursos de formación. Hoy Gerardo Crespo, el principal imputado en la Operación Z, se plantaba ante la jueza. Con ganas de declarar. Pero una hora después salía como había entrado. Se le imputan delitos económicos, pero falta el informe de la agencia tributaria, así que no declaró. No sabemos de qué hay que defenderse. Cuando no sabemos cuál es el dinero que presuntamente nos hemos llevado. Ha callado ante la jueza, pero no ante los medios. Asegura que es víctima de una trama. Garantiza que a todo lo que hizo la Junta le dio el visto bueno. Todo está totalmente fiscalizado, autorizado, aprobado y no se pagó nada que no tuviese el visto bueno de los inspectores y de los funcionarios. Fue más comedido en sus declaraciones que por escrito. En un comunicado asegura que el presidente de la Junta y la consellera de Trabajo mienten. Saca de nuevo el nombre del supuesto conseguidor. Afirma que trabajaba con Pachi Lucas porque o estás con los amigos o no trabajas. Y del PP dice que es la corrupción crónica y la deslealtad generalizada. Acusaciones que extiende también al sumario. El sumario miente, el sumario es tendencioso. Las conclusiones las tiene ya sacadas y va buscando pruebas para poder justificarlas. La Junta tenía conocimiento de todo este procedimiento antes que nosotros. Avisan, están recopilando pruebas que presentarán ante el juez. El juzgado de instrucción número 7 de Vigo analizará si admite a trámite la denuncia presentada en los últimos días por la Fiscalía de la Ciudad en base a una posible contratación irregular, la de la cuñada de Carmela Silva, teniente de alcalde de Vigo. Esta denuncia se basa en los testimonios de varios testigos, entre ellos el de una compañera de trabajo que coincidió con la familiar de Silva. Es difícil encontrar un acto en el que Carmela Silva no acompañaba el caballero. También de la mano van en las cruzadas judiciales. La última a la que podrían enfrentarse se refiere a la denuncia presentada por la Fiscalía de Vigo al constatar indicios de delito en la contratación en los centros cívicos de la ciudad de Vanessa Falque, cuñada de la teniente de alcalde. Un caso de enchufismo expuesto por la plataforma Asuntos y para el que la fiscal jefe recabó algunos testimonios. Uno de ellos, el de una de las compañeras de la cuñada de Silva en el centro de Coruso. Al parecer, Falque cubrió su baja por accidente durante un mes en 2008. Cuando volví de baja me dijo, no, yo me quedo aquí. En vivo había hasta ese momento cuatro responsables al frente de los cuatro centros cívicos de la ciudad, así que la cuñada de Silva ocupó un puesto hasta el momento inexistente. Quería estar en mi sitio, que ella se sentaba en mi ordenador y yo, y tú atiende ahí. Y hubo quejas al ayuntamiento de su actitud con la gente, muy déspota y en una ocasión me dijo, tú no sabes quién soy yo. Yo no sabía quién era al principio, después sí me enteré. Y todo a raíz de un toque de atención que recibió María por las protestas de su nueva compañera. Me llamaron a la alcaldía, que tenía que intentarme llevar bien con ella. ¿Quién te llamó? David Regades. Pero del centro cívico de Coruso la trasladaron al DTS y al del Casco Bello. En total, unos tres meses. Sin embargo, como así relato María, la fiscal jefe de Vigo, siguió cobrando su nómina durante cinco años. Sabíamos que cobraba porque en alguna ocasión llamó. ¿Ya os pagaron? La actual presidenta de la Federación Vecinal no entiende el mutismo sobre lo que ella considera un secreto a voces. Lo sabe todo el mundo en el ayuntamiento. De momento, la denuncia será analizada por el juzgado de instrucción número 7 de Vigo y su magistrado determinará en dos semanas si le admita trámite. El Comité Electoral del Partido Popular de Galicia ratificaba hoy a los candidatos a las siete grandes ciudades, entre ellos dos paracaidistas, es decir, dos conselleros que Feijo envía desde la Junta para conseguir las alcaldías de Vigo y Ourense. La estrategia de Feijo es arriesgada. Podría acarrearle problemas en las agrupaciones, sobre todo en la de Vigo. Las firmas del Comité Electoral ratifican hoy lo que ya es oficial desde el viernes. Feijo desviste la Junta para vestir las ciudades. El camino que emprendió Agustín Hernández lo siguen ahora Jesús Vázquez y Elena Muñoz. Parten con esa fama y con esa ansia de gañar, con convencemento de que tienen que ser los que recaben a mayoría de abondo para gobernar. Atrás quedó el franguismo y sus varones territoriales. El presidente apuesta por perfiles técnicos de su gobierno para Vigo y Ourense. Sacrifica a su gobierno, está dispuesto a sacrificarlo en favor de dos plazas que considera fundamentales. Es Vigo, para no hacer el ridículo que se presumía que podía hacer Chema Figueroa según las encuestas. Y Ourense, donde existen posibilidades de que Jesús Vázquez acabe de alcalde. Muñoz se estrenó este sábado en un acto en Vigo al que acudió sola, sin nadie del partido. Muchas voces hablan ya de recelos en el seno de la agrupación municipal. Nos tenía transmitido que acertamos con esa designación y que ahora se pechan filas. También Figueroa se suma al discurso de la Unión. Va a estar respaldada sin ningún tipo de fisuras por el Partido Popular de Vigo. Muñoz es la candidata del aparato y quizás la única opción del PP Vigués. Yo tampoco veo que la agrupación local tiene una alternativa mejor. Por eso intervino él, de arriba a abajo, en el caso de Ourense negociando con Baltar y en Vigo unilateralmente desde Santiago. Vaya a ser corresponsable también, directo, dos resultados que teñan de alguna forma Elena Muñoz y Jesús Vázquez sean un seito más colegiado. Ahora queda por ver si los candidatos de Feijó son capaces de bajar a la arena y torear con éxito lejos de las moquetas de San Caetano. Desde el PSD no han dejado pasar la ocasión de remarcar la peculiar situación que ahora mismo se da. La de dos candidatos del PPD confirmados y, sin embargo, no cesados de sus puestos como conselleros. La acusación de los socialistas se centra en que ya están haciendo campaña desde el coche oficial, utilizando, dicen, los medios de la Junta en su beneficio y el de su partido. Xa non son presuntos candidatos a Alcaldía de Ourense y a Alcaldía de Vigo. Están xa confirmados, pero non están cesados. E iso quiere decir que están facendo campaña electoral dende o coche oficial e que están facendo campaña electoral con recursos económicos e con todo o aparato da Junta no seu beneficio. Sobre los métodos de otro político, el número 2 de Podemos, se centra a la querella que hoy ha presentado contra Monedero el sindicato Manos Limpias. Por presuntos delitos societarios, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delito fiscal. No descartan hacer lo mismo en los próximos días con Pablo Iglesias. En este caso tendrían que acudir al Supremo por la condición de aforado del líder de la acrobación. Aseguran que su productora ha desviado dinero procedente de Irán y Venezuela. Un delito contra la hacienda pública, otro delito de falsificación documental, otro delito societario y sobre todo el delito que es más llamativo es la asociación o organización criminal organizada por él. Una estructura mafiosa y que trata de vender ideas atrasadas y trasnochadas para conseguir el voto de la gente que está pasando verdaderas calamidades en esta crisis. Tanto hablar de la troika europea y aquí ha nacido en España una troika bananera, una troika bolivariana. Mucho se ha hablado y se sigue hablando de la manifestación de este sábado en Madrid. Podemos reunía entre 100.000 y 300.000 personas en la Puerta del Sol. Una demostración de fuerza que la formación llamó Marcha del Cambio y con la que quisieron estenificar la ruptura con la vieja política. Valoraciones que llegan hoy desde Galicia. El PP de Gá ve falta de valentía y de coherencia en la organización liderada por Iglesias. Para el BN de Gá estos pecan de caudillismo. Si un es valiente para hacer manifestacións y me parece muy bien también hay que ser valiente para presentarse a la selección porque no tiene mucho sentido que se diga por un lado que se quiere mostrar músculo pero después si uno se quiere presentar a la selección. Una contradicción evidente que está sin explicar. Se unha movilización relativamente singular porque non tiña un objeto específico de movilización alrededor dunha reivindicación que non que era máis ben e un acto de enxalzamento do líder con un criterio desde o meu punto de vista excesivamente caudillista. Podemos secuela en la campaña de las andaluzas. Las encuestas no le dan tantos votos como en otros territorios pero podrían ser llave de gobierno si el PSOE tal y como vaticinan esos sondeos no consigue la mayoría. Susana Díaz insiste en la idea de un gobierno estable. Podemos pone condiciones, solo estarían dispuestos a pactar con un giro de 180 grados y el PP que aprovecha el río revuelto para proclamarse vencedor en las urnas. Susana Díaz reaparece. Recuperada de la gripe, ella tiene en su mano las primeras encuestas. De la encuesta que estoy agradecida es del cariño de la calle y de la gente. Todas dejan dos titulares, el PSOE gana y entra con fuerza Podemos. En esta del mundo los socialistas obtienen el 34,7% de los votos, entre 43 y 45 escaños. Lejos, eso sí, de la mayoría absoluta que está en 55 diputados. A Susana Díaz no le basta con Izquierda Unida para gobernar. Tendría que pactar con el PP, segunda fuerza en el Parlamento, con la formación de Pablo Iglesias que consigue entre 17 y 19 escaños. Es que yo espero tener esa mayoría y como creo que los andaluces tienen todo el derecho a decidir qué gobierno quieren en la urna, pues esperemos el 22 de marzo. Yo ya le he planteado a los andaluces lo que quiero y quiero un gobierno fuerte, sólido. El efecto Podemos no llega a Andalucía con tanta intensidad como en el resto de España. Está muy por debajo de PSOE y PP y sobre los pactos advierte. El Partido Socialista de Andalucía tendría que dar un giro de 180 grados si quiere llegar a algún acuerdo con nosotros. No se va a reproducir un pacto de perdedores y por eso creo que el Partido Popular va a ser la primera fuerza política y va a gobernar, porque el pacto de perdedores va a ser imposible. 22 de marzo, Andalucía, primera prueba para todos. De los más de 6 millones de andaluces que pueden votar, 245.000 lo harán por primera vez. La Comisión Europea estaría estudiando desmantelar la troika tras negarse Grecia a admitirla como negociadora. Un gesto que sería una especie de contrapartida, porque al parecer el gobierno de Chipras estaría dispuesto a pagar la deuda acumulada. El primer ministro, Leno, y su titular de finanzas continúan de gira por Europa. Juncker abre la puerta a desmantelar la misión de los inspectores de la troika. Sonos de negro. Otras profesionales que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y la Comisión Europea envían a los países para verificar su situación financiera y presupuestaria. Podría ser el primer gesto de Bruselas hacia Grecia, que ya se ha negado a aceptarla como interlocutora. Y lo dijo su ministro de Finanzas, Varoufakis, en la misma cara del presidente del Eurogrupo, que no daba crédito. Con el comité tripartito, la troika, con este comité no vamos a trabajar. Lo hizo en griego, pese a que habla un perfecto inglés. Y Teiselblum quiso aguardar a la última palabra del traductor antes de tenderle su mano. La tensión era más que evidente. Algo le comenta el oído. Te vas a cargar la troika, dicen unos que fue su frase. Has cometido un gran error, apuntan otros. Lo que parece claro es el guau que exclama Varoufakis. El presidente del Eurogrupo le había dejado un recado. La adopción de medidas unilaterales o hacer caso omiso a los acuerdos ya firmados no es el camino a seguir. Varoufakis le replica el día siguiente en su visita a París. En una entrevista en Le Monde mantiene que no habrá medidas unilaterales y que Grecia pagará. Un mensaje que también trasladaba el ministro de Economía en un semanario germano. Varoufakis está hoy en Londres y mañana llegará a Italia, donde coincidirá con el propio Tsipras, que hoy visita Chipre. Ritmo frenético el de un gobierno que apenas ha consumido una semana. Atenas está pendiente de recibir el último tramo del rescate. Unos 7.200 millones de euros, que de momento ha paralizado hasta que se formalice un nuevo acuerdo. Pretenden vincular el pago de la deuda a la progresión de su PIB. Juncker y Tsipras se verán las caras en Bruselas el miércoles. Rajoy y Sánchez escenificaban esta tarde en Moncloa la firma del acuerdo bipartito en materia de lucha antiterrorista. Mañana martes la proposición de ley será registrada en el Congreso, en principio sin más adhesiones de otros partidos. Ocho puntos tiene este texto, incluida una cláusula del PSOE en la que expresan su discrepancia con la figura de la prisión permanente revisable y su intención de modificarla en cuanto pueda. El PP la ha aceptado, aunque en la práctica los socialistas aceptan la cadena perpetua para salvar el pacto. El que hoy han rubricado los líderes de PP y PSOE es el cuarto acuerdo en materia antiterrorista de la democracia. Un acuerdo político que concede más eficacia a la lucha contra el terrorismo, sin por ello debilitar en lo más mínimo la libertad de los españoles cuyos derechos se hayan completamente preservados. Fenómenos tan actuales como los lobos solitarios, la compartición en las redes de contenidos terroristas, los nuevos modos de financiación de actividades delictivas o el desplazamiento a zonas de conflicto armado quedarán bien tipificados, bien agravados, gracias a una reforma del Código Penal que seguirá garantizando la máxima pena privativa de libertad para los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Enero termina en Galicia con nueve personas fallecidas en la carretera, cinco más que en el mismo mes del año pasado. Según la DGT, la siniestralidad viaria ha crecido en nuestra comunidad un 125%. En el conjunto de España también se registra un importante repunte, el primero de hecho desde el año 2006. Un parque móvil envejecido, exceso de confianza y consumo de drogas podrían estar detrás de estas cifras. Seguro que aún recuerdan estas imágenes. Tres personas resultaron heridas en este accidente, pero una cuarta perdió la vida. Fue la última víctima mortal de las carreteras gallegas del pasado mes de enero, que se cierra con nueve fallecidos en accidentes de tráfico. Cinco más que en el mismo mes del año pasado. Comparando el primer mes de 2014 y 2015, la conclusión es que la siniestralidad viaria en Galicia ha crecido un 125%. Ha sido a Coruña la provincia en la que más aumentó un 200% al pasar las víctimas de 1 a 3. Pontevedra duplicó su cifra de fallecidos siendo 6 este año, mientras que en Lugo y Ourense se mantiene la tendencia del 2014 y enero se cierra sin muertes en las carreteras. No arranca 2015 con buen pie tampoco en el conjunto del Estado. 88 fallecidos, 27 más que en enero del 2014. Y un dato preocupante, este es el primer repunte desde el 2006. Una de las claves es el aumento de la movilidad que está habiendo en las carreteras, derivado de una cierta reactivación económica. Hay que tomar ciertas medidas para que esto no se confirme en febrero, marzo, etc. Se habla de parque móvil envejecido, de conductores cada vez más confiados y, como no, del efecto de alcohol y drogas al volante. La Guardia Civil de Tráfico ya ha avanzado sus planes en Galicia para este año. Más controles y más presencia en zonas conflictivas y carreteras convencionales, precisamente las que registran el mayor número de fallecidos. En Monforte, esta misma tarde, pasadas las 6, el choque frontal entre dos furgonetas en esta recta de la Nacional 120 dejaba tres heridos graves. Dos de ellos han tenido que ser excarcelados por los bomberos. Al tercer ocupante consiguieron sacarlo los sanitarios. Todo indica que uno de los vehículos invadió el carril contrario por causas que todavía están siendo investigadas. Y me dio susto el que se llevaron esta mañana a los vecinos que paseaban cerca de este aparcamiento junto al centro de salud de Moaña. Un vehículo todoterreno empezó a arder por causas desconocidas. Afortunadamente, sus ocupantes resultaron ilesas. De hecho, cuando vieron que salía humo del motor, se bajaron para comprobar qué ocurría. Fue entonces cuando levantaron el capó cuando empezó a arder el vehículo. Las llamas afectaron a otros dos coches. Sigue el proceso judicial por el robo del códice última semana y continúa la estrategia de la defensa de Fernández Castañeiras. Su abogada asegura que la detención del supuesto autor del robo fue nula porque se basó en las escuchas que el juez descartó el primer día del juicio. Carmen Ventoso consiguió que el instructor anulase las escuchas obtenidas en la vivienda de Castañeiras en las que se evidenciaba que el sospechoso le ocultaba algo a su familia. Unos sonidos que, según la defensa, vulneraban la intimidad del acusado. La letrada defiende que los vídeos que se utilizaron para inculpar al ex electricista de la catedral fueron manipulados y repite que los casi dos millones que se encontraron en el registro son el resultado de todo lo que consiguió ahorrar Manuel Fernández Castañeiras. Caceroladas y velatorios serán las nuevas manifestaciones del personal del CHUBI, el complejo hospitalario universitario de Vigo, contra la externalización de los servicios de lavandería, cocina y mantenimiento. De hecho, califican como un ere encubierto esos 300 puestos de trabajo antes públicos que pasarán a ser privados. Creen que el proceso marca solo el principio de una ola privatizadora asociada a la construcción del nuevo hospital. Alertan además del peligro de que esa ola afecte también a las unidades de gestión clínica. Ahora mismo aseguran está amenazado el servicio de cardiología y hemodinámica del Meixo Eiro. O Serga sigue que a súa folla de ruta de intentar privatizar toda la sanidad comenzando por Vigo y entendemos que Vigo es un experimento para que a súa privatización se extienda a todo país. Empezando por los servicios de mantenimiento de lavandería y cocina y seguindo por las unidades de gestión clínica y el laboratorio central. Y que se van a trasladar las mostras en un transporte que será privado. Hay diversas manifestaciones de profesionales de que eso puede entrañar un riesgo para los pacientes a la hora de emitir un diagnóstico clínico. Pulso al ministro Bert. Primer movimiento de las universidades ante la controvertida reforma de grados aprobada el viernes en Consejo de Ministros. Los representantes de 50 centros públicos del país y otros 20 privados han acordado hoy establecer una moratoria que consiste en no aplicar ese polémico decreto hasta el curso 2017-2018. Es decir, hasta entonces no ofertarán titulaciones de tres años. Dicen que su decisión solo pretende mantener la cohesión del sistema. Rechazan que tal y como defiende el ministro Bert, el nuevo planteamiento vaya a suponerles un ahorro a las familias y mucho menos un aumento de la calidad de la enseñanza. Creen que sería un caos para la comunidad educativa que una misma titulación se impartiese en tres años en un campus y en cuatro en otro. Son dos años, son dos años de moratoria en la que no vamos a estar simplemente esperando, vamos a estar trabajando. Un aspecto muy importante de la moratoria supone que podamos explicar a las familias, a los estudiantes lo que supone este hecho, lo que puede suponer grados de tres años y cuáles serían. Con un patrimonio valorado en 44 millones de euros, la declaración de la renta le salía a devolver. Les estamos hablando de la duquesa de Alba, quien según la revista Interview, había creado un entramado fiscal para pagar menos impuestos por sus posesiones. La duquesa moría el pasado 20 de noviembre. Solo un día después, la agencia tributaria entregaba un informe al juez donde se revelaban las graves irregularidades. La duquesa tenía una cuenta escondida en Suiza con la que habría realizado varios movimientos relacionados con el cabecilla de la operación emperador. El empresario chino, Gao Ping, fue el hilo del que tiraron los inspectores que acabaron descubriendo cómo, por ejemplo, en 2012, el Estado le tuvo que devolver a la propietaria de una de las mayores fortunas de España, 960 euros tras hacer la declaración de la renta. Otras cuentas, las de Pescanova, también han sido positivas. Entre enero y noviembre de 2014, la compañía pesquera ganó 1.650 millones de euros frente a las pérdidas de más de 700 millones del año anterior. Inmersa, como saben, en un concurso de acreedores, su deuda todavía asciende a 1.300 millones y su patrimonio continúa en negativo, aunque lo cierto es que la empresa ve la luz al final del túnel. En estos meses han confirmado que la evolución del negocio es buena y aseguran que la situación concursal no ha afectado ni al suministro ni al servicio a clientes. En los 11 meses contabilizados ha registrado ventas por encima de los 900 millones. La nieve ha dejado hoy sin clase a casi 200 alumnos en Galicia y ha afectado a 11 centros escolares. La zona de la montaña de Lugo y Ourense ha sido la más afectada. En Agudiña, por ejemplo, ninguno de los escolares del Colegio Laureano Prieto ha podido acudir a las aulas. Estas que ven son imágenes de Vilanova de Trevinca, el cuarto pueblo más alto de Galicia, situado a 1.200 metros de altitud que ha quedado aislado. Por la fuerte nevada. Imágenes que nos envían nuestros compañeros de Informe en V que allí siguen, junto a los 12 habitantes de esa pequeña localidad, a la espera de que mañana por la mañana lleguen las máquinas quitanieves. Es solo un ejemplo de lo que se está viviendo en las zonas de montaña en Galicia. Lejos de Galicia, en un pequeño pueblo de Pensilvania, Pansatón y todas las miradas se concentraban hoy en lo que iba a decir Fil. Allí, cada 2 de febrero y coincidiendo con el ecuador del invierno, esta marmota pronostica el tiempo que va a ser en lo que resta de estación. El ritual es sencillo. Si observa su sombra, aún queda invierno. Y si no lo hace, eso quiere decir que lo peor ha pasado. Hoy el cielo ha estado despejado. Fil ha visto su sombra. Así que en Estados Unidos, las condiciones meteorológicas seguirán siendo duras. Parece que razón no le falta. Durante las próximas horas, la costa este de los Estados Unidos volverá a sufrir un nuevo episodio de aire polar que dejará nevadas generalizadas. Veamos ahí a la marmota Fil, el peculiar método que tienen los estadounidenses para calcular cómo vendrá lo que queda del invierno. Xavi, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Pero nosotros en Galicia también tenemos nuestro particular modus operandi. Tiramos de refranero popular. Efectivamente, a Candelaria. Cuando a Candelaria chora, medio inverno va y fuera. Eso quiere decir que si llueve hoy, lo peor del invierno en Galicia ya ha pasado. Hoy, Lucía, como todos los gallegos han podido saber, ha llovido. Pero no podemos decir precisamente que lo peor del invierno haya pasado en Galicia porque esta misma semana vamos a tener dos nuevas entradas de aire polar. La primera, a partir de mañana, va a ser aire que procede del Ártico, húmedo. Y por tanto, el protagonista, la protagonista, volverá a ser la nieve. Cotas muy bajas, más incluso que las de este fin de semana, por debajo incluso de los 400 metros. Y a partir del viernes, otra nueva entrada de aire polar, esta vez con matiz diferente, que es seca de origen continental. Y la protagonista no va a ser la nieve, pero sí que va a ser el frío. Y muy duro, además. O sea, que salimos de una para meternos en otra, pero con el equivalente del frío en todas ellas. Candelaria me da a mí que... Que ha fallado esta vez. Ha fallado un poquito. Vamos a verlo, Xavi. La visita de un sistema frontal y sus vientos de componente oeste nos han regalado dos jornadas de descanso. Eso sí, con rachas fuertes, con chubascos y la nieve sigue presente en las zonas de montaña. Pero el miércoles tendremos una nueva entrada de aire polar. Además de origen marítimo, es decir, con humedad. Por tanto, la cota de nieve volverá a ser baja. Y un momento más peligroso, más agudo de esta entrada, pues va a ser o mércoles, porque cando más precipitación vaya a ter y estamos otra vez, pues, vendo cotas de neve que pueden caer por debaixo dos 500 metros. En este caso, va a afectar más, parece, a mitad del norte de Galicia, provincia de Lugo, partes de Coruña, algo menos as provincias de Urense y Pontevedra, donde esos chubascos que no serán tan intensos parece que chegarían algo más exhaustos y, por lo tanto, con menos precipitación. La corriente del Atlántico Norte sigue circulando muy meridional, con esas ondulaciones que empujan el aire desde el polo. Y esta vez la nieve parece que sí llegaría a zonas donde no suele hacerlo. Por ejemplo, AEMET tiene activado un aviso naranja para el miércoles en el centro de Lugo por espesores de hasta 5 centímetros. Y puede haber sorpresas. Bueno, que puede suceder es que, esta vez, sí neve en torno a 500, incluso algo por debaixo. Es verdad que, cuando damos una cota de neve, realmente estamos haciendo una estimación. Os modelos no son capaces. Os modelos nos pronostican temperatura, precipitación e humidad. Y, después, que a neve chegue a callar no chan, pues, depende, moitas veces, de factores diferentes. Por ejemplo, si choveu antes, o chan está moi mollado, si a neve trae moita o ambiente está moi húmedo, pues, o mellor vemos copos de neve que non chegan a callar no chan. El miércoles y el jueves, la nieve será la protagonista y, después, tomará el testigo el frío. Esperamos otra entrada de aire polar, pero con una diferencia importante. Será de origen continental. Digamos que o anticiclón vai se mover un pouco máis cara a península ibérica e a corrente en chorro e a masa de aire vai a chegar máis do nordeste. Esto, o que quere decir para Galicia? Que vai a seguir sendo moi fría, vai a seguir sendo unha masa de aire polar, pero de origen máis continental, entón, máis seca. Que quere decir isto? Que os ceos han que dar bastante máis despexados e iso, xunto, coa masa de aire frío, provocará que a preocupación pase da neve cara ao xeo, cara a xeada. As temperaturas, cando o xeo queda despexado e a masa de aire frío, pues, son moi baixas. Con toda a seguridade tendremos unha hora de frío desde el viernes hasta el domingo. Estas son algunas de las temperaturas mínimas que se van a registrar. A definición do hora de frío é un pouco, pois, a contraria do hora de calor. Necesitamos varias jornadas con temperaturas moi baixas. Para definir unha temperatura moi baixas, o que facemos é ir os históricos, ver as temperaturas mínimas nos meses máis fríos, dezembro, xaneiro e febrero, e collero 5% desas temperaturas moi baixas. Estamos por debaixo dese valor durante tres jornadas consecutivas, pois falaremos dunha hora de frío. Como ven, durante os próximos días, o aire polar se prepara primeiro, se pone cómodo despúes e termina por instalarse en Galicia. Se queren unha predicción acerca do tempo, le preguntan al fil equivocado. Eu les daré unha predicción do invierno. Vai ser frío, vai ser gris, e vai durarles o resto de sú vida. Bueno, esperemos que ese pronóstico de Bill Murray nunca sea realidade. No, o resto de nosas vidas, dificilmente. Bueno, já adelantamos antes un poquito, Xavi, o tempo que nos espera para os próximos días, pero vamos a fijarnos en a jornada de mañana martes. Bueno, mañana vai ser unha jornada como a de hoxe, con chubascos ocasionalmente acompañados de granizo, pero tamén vai ser un pouco un aperitivo do que espera durante o resto da semana, porque a cota de nieve, durante as primeiras horas, vai estar en mil metros de altura, já por a tarde, en 800, e por a noite, já, 500 metros de altura. Además, cambian os vientos, componente norte, sensación de frío, así que mañana é un aperitivo do que viene aí. A ver se nosos compañeros, que já escuchabas antes, están como medio atrapados por as montañas de Ourense, pueden salir mañana e seguir grabando para ese programa especial que están preparando para o fin de semana. Este martes, as altas presións do Atlántico e as baixas presións do continente europeo formarán un corredor de isobaras que enviará unha nova masa de aire frío de origen polar á Galicia. A inestabilidade provocará chubascos, ocasionalmente acompañados de granizo, con unha cota de nieve que durante as primeiras horas estará en torno aos mil metros de altura, pero que irá descendendo con o avance do día hasta alcanzar os 500 metros durante a madrugada. As temperaturas experimentarán un ligero descenso. Os vientos soplarán de componente norte, fuertes na costa e moderados en el interior. El miércoles, os vientos de componente norte seguirán enviando aire frío á Galicia. Os cielos alternarán nubes y claros con chubascos máis frecuentes e intensos en a mitad norte, onde podrían venir acompañados de granizo e serán máis ocasionales cuanto máis ao sur. A cota de nieve estará en torno aos 400 metros durante as primeiras horas, ascendendo hasta os 600 metros por a noite. As temperaturas descenderán ligeramente con heladas nas localidades do interior. Os vientos soplarán moderados de componente norte con intervalos fuertes durante as primeiras horas. E o joves Galicia seguirá en unha zona intermedia entre o anticiclón do Atlántico e a borrasca do Mediterráneo, predominando ligeramente máis a influencia do anticiclón. Os cielos presentarán alternancia de nubes y claros con chubascos en el norte e en el este, onde serán máis persistentes durante toda a jornada e serán máis ocasionales en o resto da comunidade. A cota de nieve se va a situar en torno aos 600 e aos 700 metros. As temperaturas descenderán ligeramente con heladas generalizadas. Comprobamos agora o estado de la mar que espera este martes, e atención porque tenemos un aviso de color amarillo en la costa por fuerte oleaje. En la Rías Baixa soplará viento del noroeste con fuerza de 4 hasta 7, fuerte manejada a mar gruesa, con visibilidad regular y con mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura. En la costa de la Morte, viento del noroeste con fuerza de 4 hasta 8, fuerte manejada a mar gruesa, con visibilidad regular y con mar de fondo del noroeste con olas de 4 a 5 metros. En la zona de Arte Bolívares, viento del noroeste también con fuerza de 4 hasta 7, fuerte manejada a mar gruesa, con visibilidad regular y con mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 5 metros. Y por último, en la costa de la Morte, la costa de la Morte, viento del noroeste con fuerza de 4 hasta 8, fuerte manejada a mar gruesa con visibilidad regular y con mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura. Son casi las 9 y 34 minutos de la noche. Empezamos semana, como siempre, cargada de ingredientes, de política y demás asuntos. Se hablará esta noche en Vía V. Estará, entre otros, como invitado en la mesa con Fernanda Tabarés Francisco Vázquez, el exalcalde de Acoruña. Fernanda, buenas noches. Pues efectivamente, Lucía. Política, economía, economía política, creo que son los dos ingredientes básicos que vamos a degustar a partir de ahora. Llevamos haciéndolo mucho tiempo, pero van a estar muy presentes en nuestras vidas también este año. Con Francisco Vázquez, seguro que tenemos ocasión de hablar de ambas cosas. Saben que el exalcalde de Acoruña acostumbra a hablar claro, así que esperamos que esta noche también lo haga. A partir de las 10 estaremos con él, pero tenemos también estos asuntos. No tenemos intención de cooperar con un comité de tres miembros cuya meta es implementar un programa cuya lógica nos pareciente europea y que, según el Parlamento Europeo, es un comité fundado de forma endeble. Es de importancia capital que Grecia se mantenga en el camino de la recuperación. Eso requiere compromisos para hacer reformas y lograr sostenibilidad fiscal. Tomar medidas unilaterales no es forma de avanzar. VIAV, como todos los días, como siempre, de lunes a jueves a partir de las 10. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta nos acompañan en el plató de informativos Cristina y Jesús. Son los padres de Sara, la primera menor transexual de Galicia que ha iniciado el proceso del tránsito social. Enseguida les explicamos de qué se trata y cómo estos padres dan voz a un colectivo muchísimo más amplio. Hasta ahora. VIAV, como siempre, que se trata del tránsito social. que se trata del tránsito social. que se trata del tránsito social. que se trata del tránsito social.